muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo maravilloso y fantástico mágico capítulo de la serie de train 4 que estamos aquí en el capítulo número 12 ya en la arboleda de seda un lugar maravilloso bueno antes de nada como dice el capítulo anterior creo que ya os he contado que bueno pues el juego está dividido en varios actos concretamente el 5 nos hemos quedado en el tercer nivel como veis ahí del acto 4 vale fijaos la banda sonora escuchar escuchar espectacular es espectacular bueno si alguno quiere escuchar la banda sonora frozen bike la desarrolladora del título la ha colgado en su canal de youtube en un vídeo que dura no sé son dos horas casi y están todas las pistas para que la escuche porque es simplemente fantástica bueno lo que os decía estamos en el tercer nivel del acto 4 tiene 5 actos el juego o sea que llevamos muy muy avanzados el título hoy toca la arboleda de sedas amigos que tiene una pinta increíble fijaos fijaos escuchar simplemente fantástico es todos los train todos los train tienen unas bandas sonoras estupendas y este no va a ser menos bueno ante todo belleza visuales fijamos estamos buscando al último de los seres del bosque vamos a ver si en puntos de mejora tenemos algo todavía nada no vale fijaos qué lugar fantástico mirar mirar las mariposas en la parte inferior de la pantalla es increíble como este juego está teniendo tampoco acogida en el canal la verdad que no lo entiendo fantástico simplemente a ver vamos con amadeus venga quitamos la rampa cogemos esta es la misma rampa la podemos utilizar ahí a ver sí perfecto con pontius y el desplazamiento este en la copa del árbol más alto muy bien vamos a coger esto lo primero o que chulada vale ahí ya no puedo hacer nada aquí lo que tenemos que hacer es colocar un bloque no vamos a ver qué pasa si subimos un bloque ahí a ver vale pues estupendo ahí sube 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 ahí está muy bien y ahora aquí ponemos otro y yo creo que con pontius ya llegaremos espérate que estoy viendo a ver si con zoya tengo un buen disparo es que creo que eso se puede disparar y a un mejor cae algo no qué título amigos qué poca acogida está teniendo en el canal con lo bonito que es este juego increíble tío vale a ver una rampita a ver lo que pasa es claro eso ahí no habrá a ver el agua le tengo que llevar hasta ahí a ver a ver a ver a ver a ver vamos a hacer una cosa que puede ser diréis qué cosa más extraña vas a hacer vale ahí el agua cae a ver a ver a ver a ver a ver vale quédate con este punto vale cambiemos a ver ahí vale volvemos con amadeus vamos a ver si conseguimos hacer que el agua caiga llega Llega y por los pelos, también es verdad que podría haber movido el escudo un pelín más para allá, a ver, bueno, lo único que puedo hacer es, vale, ya lo tengo claro, lo que voy a hacer, mira, a ver, colocamos esa ahí, vale, y ahora lo que necesitaré es esto, vale, cogemos la rampa, eso es, vale, lo que pasa que, a ver, sal de ahí que no te pille, a ver ahí, vale, y ahora, no, es verdad que no puedo tener dos al mismo tiempo, claro, como hago esto, como hago esto, espérate, a ver, yo creo que, ahí, y ahora, a ver ahí, uy, me he pasado, sí, no, le he dado, le he dado, eh, a ver, no, lo que pasa que tiene que ser, a ver, así, estando abajo de cualquier manera, no, no llega, no llega por los pelos, a ver ahí, a ver ahí, ahí, vale, me doy cuenta que con Pontius lo único que tengo que hacer es cambiar la posición del escudo, vale, un segundito, a ver, ahí, veremos ahora si lo hemos hecho bien, yo creo que sí, eh, con esto ya no va bien, a ver, a ver ahí, ahí está, amigos, sí, señor, como hay que buscarse las maneras aquí, en este juego, y es que eso me encanta a mí, sinceramente, se me ocurren un montón de usos para este tipo de flores, la pena es que no creo que los esquejes pudieran sobrevivir a esta aventura, no estarás pensando en trepar tejados o escalar paredes en mitad de la noche, no, déjate, eso es, déjate caer, bien, vaya banda sonora, no decid nada, eh, no decid nada, amigos, yo que ya sabéis que me gusta mucho fijarme en la banda sonora de los videojubos, es que esta de train es simplemente espectacular, vale, nos ha soltado una perlita, pero, me voy a dejar caer por ahí, a ver si hubiera algo ahí, no, no, a ver ahí, llego a algún sitio, mira, ahí arriba hay que subir, sube por la cajita aquí, eso es, ¿veis? ¿veis lo que hay? Sí, es que es que hay que mirarlo mucho, por lujo aquí. Nos han llegado informes alarmantes de que vuestra misión no va del todo según lo planeado Unas pesadillas terroríficas están invadiendo los bosques y cada vez hay más Os rogamos que redobléis vuestros esfuerzos para encontrar al príncipe Selyus Y devolverlo a la Academia Astral inmediatamente Wilhelmina, muy bien Si tras el príncipe vamos, pero claro Que no es llegar y hacerlo así, rápido y corriendo Eso es, eso es A ver Un poquito de peso, ¿no? A ver ahí No Vale Lo que pasa, a ver Adiós Mira, esto es tan sencillo como es ahí Eso es Vale, mirando muy bien, de que no haya por ahí No me parece Toma Joder, con el pisotón, he pillado a... No sé cuántos he pillado Toma calambrazo, sin vergüenza Bueno, me ha matado Así que... Toma Toma Con una caja le he matado Buena, María de Gus, buena Vale Colocamos una Eh, ahí abajo hay algo, a ver No Vale 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 Eso, saltamos Vale, por ahí arriba parece que no hay nada Anda, mira, tenemos... A ver, a ver Esta Lanzamiento del Inceptal No, no tenemos ninguna habilidad No Eh, eso tenemos A ver Eso es A ver A ver A ver, a ver Un poquito Espera, te tengo que recoger cuerda Ahí hay que recoger cuerda A ver A ver Un poquito más Ahí Ahí yo creo que ya por ahí, ¿no? La pregunta es ¿Qué pasa si me dejo tirar por este? Me dejo caer por ese hueco A ver A ver, por si acaso Ahí hay algo No Vamos a verlo Ya sabéis que yo pruebo Todo Miro por todos los lados Para no dejarnos nada Eh A ver Un momentito Ahora que lo pienso Con Amadeus En vez de poner Una caja ¿Qué pasa si ponemos un tablón de estos? Claro, mirad Igual los súbelos Adiós ¿Dónde está el tablón? Eh ¿Dónde ha ido el tablón? Se ha ido la pantalla Bueno A ver si llego con un desplazamiento de estos que hace Pontius Bien Ah, vale El tablón está ahí Vale Pues yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Porque a lo mejor con Amadeus ya puedo hacer que caiga el agua aquí Lo único que tengo que es girarlo un poquito Vale Ah, bueno, no Espera Se me ocurre otra cosa Con Amadeus Cambiamos a la caja Eso es Eh Tengo que quitar el tablón Bueno, tengo otro aquí No haría falta Realmente A ver A ver A ver, tengo que darle más inclinación A ver No No, se va para abajo Eh A ver La historia está en que yo tengo que subir allí Con Pontius Vale Bueno, pues para subir allí Tengo que Traer otra caja Correcto Y ya estoy aquí Vale Que es lo que me interesa Ahora Eh Coloca Eso ahí Vale Perfecto Y ahora con Pontius Mira Mira Yo creo que llega ya Ah, mira Pues llega directamente No importa que haga nada más Perfecto Que nivel más bonito, eh Son Bueno Todos los niveles son bonitos Pero Este está alcanzando un grado Que O sea, más bonita de jugo De verdad Visualmente Bueno Eh Necesitamos una bolita ¿No? Esta Que nuestro amigo Pontius Se va a encargar de Meterle el viaje Si tuviésemos un tablón Podríamos construir un balancín Un balancín Ya Vale Aquí no puedo dejar caer Voy con Amadeus A poner un tablón Aquí En este punto Vale Ahí lo mantiene, ¿no? Vale Ahora Espérate Antes de nada Bueno Que leche Puedo poner otro directamente Aquí A ver Lo mantiene Sí Lo que pasa Que yo quería bajar por ahí Porque Esto lo tengo que cambiar Bueno Eh Puedo ponerse ahí De momento Esto es lo que yo quería Dejarlo ahí Que me deje Enganchado No Vamos a ver Déjate caer Agarrándote Condenada A ver No se agarra Macho Esto es uno de los fallos Que le veo al control Ahí Vale No hay nada, ¿no? No me deja mirar No Vaya ¿Qué he hecho ahí? Cambiarlo por un tablo Mejor Eso es Vale Y ahora Ah Que tengo que hacer Que caiga el agua Vale, vale, vale Lo que pasa Que claro El agua A ver Como hago Que caiga Desde ahí Apartate a Nadeus A ver No A ver Eh Esto así No 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 Vamos a ver Anda Mira He hecho Que salga El agua A ver A ver Cae el agua Ahí Cae el agua No Esto hay que deshacerlo Vale Vamos primero A ver Ahí flota Vale, pero Ahí tengo que poner un tablo Que me mantenga Ahí Eso es Vale Y ahora Con Amadeus Ahí Perfecto Vale Este Lo puedo poner ahí Lo que pasa Que A ver Claro Necesito Eso Ahí Que me suba Bien 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 Perfecto Vale Por ahí No me dejo nada ¿No? Genial Eso es Ahí Ahí está Ahí está Con el pisotón Sí señor Ahí no sale Ya Bueno Toma He lanzado el tablón No sabía que los tablones También se podían lanzar Genial Vale Esto Tengo que transformarlo En un cuadrado Vale Vale Y ahora Esto es con la cuerda mágica Ahí Para coger eso Vale Perfecto Despacito Despacito Sube No Necesito que suba No sube ¿Por qué no sube? A ver Espérate A lo mejor es porque Hay que tener los dos Al mismo tiempo Puede ser Vale Arraleus Ahí mismo Vale Zoya Ahí Perfecto Vale Bueno Yo creo que ahí abajo No habrá nada A pesar que está Lo de los Bueno Las barandillas Para columpiarnos Eso es Tranquila A ver Ahí Se mantiene Sí Vaya Sé muy bien Que he hecho Tira ahora De hacer puñetas Eso No me complico Vale Ahí Tengo que poder subir Vale Para eso Lo que voy a hacer Es invocar aquí Un cuadrado Y peso No lo tiro ¿No? Hostia Con esto No contaba yo Claro Si invoco Si invoco Si invoco Si invoco Ah mira Si se puede agarrar Vale Vale Vamos a ver Vamos a primero A coger esto Correcto Vale El agua Hay que llevarlo A algún punto Ahí arriba No puedo tirar No Pero le puedo pegar Un flechazo ¿No? No Eso es Vale Bueno Pero esto Lo que podemos hacer Con el zoya Mismamente Vamos a hacer Que suba ¿No? A ver Para donde cae el agua Ahí Claro La historia está En que me tengo Que llevar el chorro Hasta esa flor De allí A ver Es que no sé Que pasará Si le cae agua A eso Bueno Eso para mí Que está de relleno Vamos a probar A ver Si le he hecho agua No las partes No Es lógico Claro Pero a ver Como cojones Llego Aunque el agua Llegué hasta allí Vamos a probar Vamos a probar Una cosa Que puede parecer Una locura A ver Espera Ahí Con zoya Le ponemos una cuerda Que flote Flota Flota Es que a ver Lo que puedo hacer Es cambiar esto Vale Tengo una idea Que caiga ahí Vale Ya lo he pillado Ya sé lo que hay que hacer Amigos Vale Con zoya Culecita mágica Eso Sube A ver Quiero girarlo No No me deja girarlo Vaya Pues eso Es lo que yo No tenía ganas de hacer Bueno Pues vamos a dejarlo Necesito Eso se tiene que anclar A algún sitio Vale Entonces Con amadeus Ahí ponemos eso Vale Y ahora Con zoya Con zoya Culecita mágica Que suba Lo que pasa es que necesito Que sea más pequeña No A ver Y tiene que ser Horizontal Que lo que yo quiero hacer Me deja girarla Espera A ver Vaya No me deja girarla No sé muy bien Qué pasa Ahí Yo lo que quiero Es que te coloques ahí Si lo que quiero Es que Ponte un jet Está ahí Con eso me vale Vale Pero para eso Tengo que fijarla A ese punto Espérate Necesito que zoya La fije Ahí me valdría Ahí me valdría Sí señor Con pontius Vale A ver Ahí va Por los pelos No voy a llegar por los pelos Para hacer lo que yo quiero Ahí Bien Y ahí arriba Bien Sí señor Bien pensado Oscar Va a tardar un poquito más Porque no me está cayendo todo el chorro Pero suficiente Perfecto Tío Que bien OLE Por aquí veo que no hay nada más Vale Vale Póngonos A ver Eso ahí Eso ahí Ahí abajo no había nada ¿No? Desciende por la corriente de ahí De círculo Vale Qué nivel más bonito macho Preciosidad Tío Puedo subir Sí Lo que pasa es que no puedo pasar Vale Eso necesito Que zoya Se los traiga para acá Eso es Con uno me vale Menos mal que estos espíritus del bosque Quieren ayudarnos En cuanto lleguemos a la copa Esa amable señora terminará nuestra poción Y supongo que tendremos que hacer que el príncipe la beba Cuando se terminen las pesadillas Todo volverá a la normalidad Sí, horra Esperemos que a Selius no se le ocurra otra pesadilla Antes de que acabemos Genial Lo único que quería yo Es engancharme A ver Eso es Descender a ver si hubiera algo por aquí ¿No? Es más Voy a dejar acá Suelta cuerda Eso es Perfecto Ahí arriba Hay algo Una palanquita Lo tenemos que activar Vale Ahí yo creo que con dejarme caer es suficiente ¿No? Balanceate Zoya Vale, perfecto Con las flechas Toma Cajazo Sí señor Ahora Amadeus es mucho más versátil el combate Pues ya puede lanzar objetos Vale Zoya Pueblo de la levadora No necesito primero que Amadeus me ponga un bloquecito ahí Zoya Eleva 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 Ata Bien Vale, ahí tiene que llegar el agua Bueno, esto parece fácil Vale, yo creo que poniendo simplemente un bloque con Amadeus Y subiéndome encima con Pontius Debería llegar A ver A ver ahí Sí señor Perfecto Vale Y ahí tengo un cancho para agarrarme Eso Para coger esta No hay nada más ahí abajo Déjate caer A ver Que por ejemplo Aquí podría haber perfectamente un secreto Vale, creo que no hay nada A ver, ahí hay una barandilla Y a esa barandilla Hay que subirse Vale Eso lo tengo claro A ver cómo hacemos esto Esto lo podemos hacer de la siguiente manera Con Amadeus Un tablón Con Zoya El tablón que suba Suba Que suba Vale Me he caído pero he conseguido lo que quería Que era clavar el tablón Con Amadeus No, una cajita Y ahí ya podría subir Vale A ver Vale, perfecto Ahora necesito ¿Qué necesito? Poner un tablócillo ahí Con Amadeus Eh, espérate Ahí Llega ya el agua Vale Suficiente Ahí ya con Pontius Debería llegar Sí Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿por qué no llega? A ver Vaya Eso no es lo que quería Eso no es lo que quería Bueno Y eso tampoco Venga, repitamos la operación No No, 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 no Eso es A ver Pontius O sea, Amadeus Ah Espérate Ponte tú ahí Y que A ver Que me ilumine Para cogerlo Eso es Eso es Ahora Zoya Cuerdecita mágica Hay que colocarlo Ahí debería ya Vale Suficiente Vale Ahora Eh, Amadeus Otro tablón Ahí Ahí Sí, señor Vale ¿Qué tenemos por aquí? Mira Tenemos Que puedo poner Una caja Para clavarle A este pincho Que hay aquí Vale Dejate caer Bien Ahí con Pontius Y haciendo el desplazamiento Podría Y ahora Con Zoya Eh Mirad lo que había aquí Eh Si es que hay que mirar En todos lados Vale Ahora tengo que subir Y balancearme hasta la hoja No sé si No me va a complicar Ahí va Me quedé corto Me quedé corto Vale Llego 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 A ver Ahí arriba Mejor puedo subir A algún sitio Balanceate Vale Ah, vale Ahí me lo dejo caer Vale Entonces no consigo nada Oh vaya Esto ¿Se puede disparar? No Vale Nada Vale Aquí hay que meterle un viaje Eso es Vale Ahí hay que invocar Bueno Primero Un tablón Vale Lo que pasa es que Ahora no puedo subir Ahora tengo que ponerme aquí Bueno Espera Vamos a hacernos A ver la hoja Un puentecito Manualmente Si lo importante Es llegar simplemente Hasta Hasta ese punto Vale Ahora aquí Esa la rompo Y desde aquí Lo único que tengo que hacer Es invocar Bueno Con una pelota No sé yo si voy a llegar Bueno Que leche Si con Amadeus Podía yo lanzar los objetos Invocan No pero claro Tiene que ser más alto Vale pues No A ver Que pasa que ahora no llego A ver Vale Cámbialo Eso Bien Ahora Que se agarre ahí Es que Claro La historia está en que A ver Tengo que subir De estas tengo que subir alguna Por lo menos una Vale Vamos a subirlas Encima el tablón Es que no veo nada A ver ¿Dónde está? Upa Yo me he caído una A ver A ver Vale Genial Le ha tirado la rampa Tío Aparta Hombre No me deja ahora ¿No? A ver Déjala Eso es Tú aparta Vale Déjate caer Vale Tenemos que poner Mira Tal o menos Haciendo eso Esa se tiene que mantener así Aunque va a ser mucha Mucha curva No sé yo Vale Vale Sí Parece que sí Que puedo No Con el mismo Amadeus Bolita A ver Bueno Más sencillo Toma Un hijo de leches A ver No Las botellas Me cago en la leche Se han ido Para No Creo que las he cogido Todas No Sí Mira Suben para arriba Vale Vale Yo creo que ya está ¿No? Vamos a mirar De todas formas No me jodas Después de todo lo que me tiraba ahí Para colocar todo y tal Vale Ahí no hay nada ya ¿No? Vale Pues venga Vámonos Necesito un objeto Que huele Ahí Pues para eso Lo único que tengo que hacer Espérate Una de estas cajas Por ejemplo La pongo ahí Con la cola mágica De Zoya Que suba Pero claro Tengo que atarla a algún sitio Vamos a traer la otra Venga Ahí No A ver Vale Ahí llego Eh Allí hay algo Allí hay algo Ah no Vale No hay nada No hay nada Tranquilos No hay que dar pánico Genial 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 Vale Aquí vamos a poner Una cajita Ahí Vale Vale Genial La caja No hay que hacer puñetas No sé Si con el desplazamiento De Pontius Llegaré hasta ese punto Vale Sí, sí He llegado He llegado A ver Sube más de ahí No Ahí se pega Vale Ahora lo que tengo que hacer Es Con Amadeus A ver Desciendo un poquito Me caí Tranqui Tranqui No No Vamos a ver Espérate un momento Si la pongo así Y si luego Con el mismo Amadeus Pongo otra rampa Que la vamos a dar otro poquito de altura Ahí debería llegar Debería No No llego No llego Por los pelos Vale Se me ha ocurrido una idea Esa se mantiene Sí Vale Eh Voy a buscar un tablón Y le vamos a poner así A ver Así Que condenado se va Contra esa parte de ahí Bueno pues mira Más fácil todavía Ahí Ahora Cien puñetas No me complico tanto la vida Eh No Ahí no voy a hacer nada Vamos Eso es Yo creo Que ya llegaría Pero vamos a poner otra caja Y asegurarnos Genial Uf ¿Dónde estoy? Vaya me tienen a correr la otra Toma flechas Toma flechas Toma Ja ja ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora Fuera Vale Además ya puedo hacer aparecer Tres objetos a la vez Genial 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 Venga Uno Dos Y tres Eh Espera A ver Tengo que mover El de arriba Hay un pelín Para que se pueda agarrar Al subir Vale Y desde aquí Yo creo que ya Con pontius Eso es Perfecto Vale Vale De momento nada Ya he conseguido Lo de Sí Todas las habilidades de Amadeus Las tenemos Nos falta Una de Zoya Y cuatro de pontius Vale Vale A ver A ver Mmm 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 Eh A ver Vamos a poner Un tablón ahí Vale El agua cae ahí abajo A ver No llega por los pelos No No llega Claro Vale Bueno Mira Muy sencillo Con pontius El reflejo del escudo Eso es Y lo fijamos Bien Ahora Uh Cae mucho para allá Espérate He puesto mucho reflejo A que caiga Ahí Eso es Vale Ahora Ahí 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 está Perfecto Vale Ahora Saltamos Las flores Ahí arriba No hay nada ¿No? Vale Cuidado Que esto Tenemos que atarlo Aquí Y no veo Ningún punto Con lo cual Con Amadeus Tenemos que poner Una cajeta Ahí mismo A ver A la Zoya Enganchamos Y que se quede ahí Pilla No Tiene que ser algo Más Más Pesado Eh A ver ¿Qué puedo poner Que sea más pesado? A lo mejor Un tablón Ahí Vamos a ver ¿Se lo lleva también El tablón? ¿Qué me dices? Vale Pero espérate Vamos a hacer una cosa A ver si te lo llevas ahora ¡Ahí va! Se lo ha llevado ¿No? Ahí Ahí ya no te lo llevas Vale Ahora Conzo ya Eso Suelta cuerda Y déjate caer Bien Ahí hay que Un poquito más Bien A ver A ver Bien Perfecto Vale 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 Perfecto Lobito bueno Uy Ahí ya no te lo lleves Bueno Vale Vale Cuidado Cuidado Eso no se puede hacer nada ahí Ah vale Aquí podemos poner peso Ah mira Bien Pon peso ahí Perfecto Muy bien Ahí arriba parece que hay algo Chavales Ahí arriba Hay algo Vale Con Amadeus Ponemos cajita Con Zoya Cuerda mágica Eso es A ver Quizá mejor sería un tablón Ahora que lo estoy pensando No Vale No hay problema Con Zoya A ver Vale Pero tengo que atar el tablón a algún sitio A ver ¿Por qué hay? Espérate A ver Con Amadeus A lo mejor puedo poner el tablón ahí No Por los pelos no llega No Vale A ver No hay problema Si lo que quiero es Eso es Que se quede fijo Lo que pasa es que lo he canchado por el lado que no debía ser No me deja girarlo Solo Amadeus puede girarlo Tiene que estar recto Por lo que veamos A ver ahí A ver Eso es Bueno Algo hemos hecho Aunque no sé A ver Vale Ahora necesitaría Claro Pero Ah bueno Con tres objetos Es verdad Que ya puedo invocar tres objetos Se me había olvidado Este lo vamos a poner ahí Eso es Al logro la La movida que estoy haciendo aquí Pero a lo mejor la movida hasta me sale bien La movida a lo mejor hasta me sale bien Ahora el que me falla es ese Me corto A ver Aparta Que apoya ¿Me apoya? A ver ahí No 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 pues ya no Bueno Que apoya en este otro lado Ahí Estupendo La movida me ha salido Bien Vale La movida me ha salido bien Y aquí Al menos puedo quedarme Todas las joyas que encontremos La movida me ha salido bien Vale Componte Sube Ay Coño He hecho Me he rayado ahí No sé muy bien que ha pasado Pero me he rayado Vale La historia está A ver ahí No me deja fijar Si me estoy cubriendo con el escudo Va a chav Aunque la foresta encantada era hermosa y cautivadora Algo inquietante flotaba en el ambiente Cuanto más alto trepaban los héroes Más opresivo era el aire que los rodeaba Sobre todo para Soya la ladrona No llega A ver Vale ¿Por qué? Porque tengo que poner allí Tengo que poner A ver si puedo hacer Cambiar rápidamente y atar Eso es A ver No No llega A ver Algo he hecho Vale Pues mal Me va a salir bien He hecho una chapuza Pero la chapuza creo que me va a salir bien Que esto es lo genial de este juego Fijaos Que historia Buenísimo Si es que buenísimo este juego Vale A ver ¿Eso se puede mover? No Pero si me puedo con un pie de él No A ver Por aquí abajo Ah bueno Pero le puedo levantar con la cola mágica Ay Vale Y ahora puedo cortarla con la mágica Soltarla Eso es Eso es que nos viene un boss Chavales ¿No será el polen de las flores? No Es como una sensación de peligro inminente Pues eso es un boss Y lo sabéis Ahora que lo dices A mí también Eso es un boss Y lo sabéis Un jefazo No va a venir ahora Vale Aquí Vale La historia está en que necesito poner cositas Necesito poner Uf Bastantes cositas Porque ahí hay que hacer A ver Vamos por partes Como diría Jack el destripador Eso hay que colocarlo ahí Pero tiene que colocarse Estilo rampa Ahí Vale A ver A lo mejor Con mucha suerte Lo tengo Uf Con mucha suerte Sí señor Eso es Bien Bueno a ver ¿Dónde está el jefazo? Porque cuando están diciendo eso Es que viene un jefazo De fin de día Vale No puedo subir más No pasa nada No pasa nada Ponemos tablacito Por aquí Que ya podemos poner tres Por ahí Otra Bien 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 Hay que poner Una cajita yo creo que sería mejor Vale Desde ese punto yo creo que con el desplazamiento de Pontius Sí Me puedo agarrar ¿Qué oscuro está esto? Me recuerda a las pesadillas que salen de las sombras cada vez que Selyus anda cerca ¿Podéis dejar de hablar ya de una vez de las pesadillas? ¿Por qué? ¿Por qué le tienes miedo a algo? ¿Qué? Corona Protégeme Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Un jefecito ¿No? Vale Jugamos con Zoya Con lo cual Vamos a probar flechas de fuego Porque tiene una especie de protección Ahí está Ya se la hemos quitado Toma 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 ¿Qué es? Anda Vale, hay que romperle Ah, vale Pues muy sencillo Entonces Vale, cuidado Y ahora nos lanza dos Uf, me enchufó No Vale, hay que invertir Si tiene la protección azul Hay que tirarle flechas de fuego O sea, flechas de fuego Y si la tiene la protección esa que es anaranjada como de fuego Hay que tirarla de las otras Vale Cuidado Vale, ahora habría que cambiar la de fuego Eso Y le rompemos la protección Y ya A ver Tira, tira, tira Vale Muy sencilla Como veis en este juego Cada personaje tiene su jefe particular A ver Tira es Patrética Saludos, héroes Voy a terminar vuestra poción Culará de sus males al príncipe de las pesadillas Os lo agradecemos mucho, señora Ah, bien Es un alivio no luchar contra ese pobre chico Cuando veamos que se lo bebe todo Amadeus, Pontius y Soya Retomaron la búsqueda de Selius con fuerzas renovadas Pues ahora tenían en sus manos la posibilidad de ayudar al príncipe perdido Si libraban al príncipe de su maldición No tendrían que afrontar el riesgo de combatir contra él Lo cual había sido una perspectiva poco halagüeña para nuestros héroes Siguieron la pista de Selius gracias a las numerosas pesadillas que había invocado a su paso Y finalmente llegaron a las cumbres nevadas Bueno amigos, pues aquí lo vamos a dejar El episodio número 12 de la serie Cumbres nevadas, en este punto nos quedamos Hoy hemos tenido un voz de final de pantalla Muy sencillito Muy, muy sencillito Hemos tenido un nivel espectacular de diseño Y bueno, me encanta el doblaje de nuestros héroes Bueno, en general, de todas las voces del juego Pero la voz de Soya me parece simplemente magnífica Nada más, os mando un saludo Ya sabéis, próximo capítulo Cumbres nevadas Cuidado mucho amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!